Pues contenta y agradecida con CRE porque esta es una forma de incentivar a las personas de escasos recursos porque un curso para pasar profesional nos cuesta arriba de 1500 bolivianos y la CRE en esta ocasión nos lo da a nosotros gratis entonces hemos tenido un conocimiento amplio, hemos sido capacitadas durante un mes y la verdad que muchas personas que no sabían en el barrio han aprendido bastante Aquí estamos agradecidas de la CRE por estos cursos, esta experiencia bonita también hemos compartido con vecinas que no nos conocíamos hemos tenido una experiencia buena y de aquí podemos tener tantas variedades que hemos aprendido con la profesora Nosotros hemos pasado el curso de repostería, la verdad que es una experiencia muy hermosa porque hemos aprendido a hacer cosas, novedades que a veces nosotros no sabíamos agradecida con la CRE, con nuestro querido ingeniero Carmelo Paz todas nosotras agradecidas de todo corazón con la CRE somos vencedoras porque somos mujeres capaces de emprender cualquier cosa que se nos venga a nuestro adelante y con muchas ganas con ustedes los de la CRE que nos ayudan y nos incentivan a seguir adelante para forjar un mundo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!